Los primos de Durango, el grupo juvenil más impactante de México, conquista la Unión Americana. ¡Prepárate para sentirlos! ¡Prepárate para sentirlos! Amor, se me antoja esperarte nervioso frente a algún lugar, se me antoja escuchar tu voz toda la eternidad. Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación, en un suspiro y un secreto te entrego mi confesión. Se me antoja tu boca, bésame, se me antoja tu piel, sedúceme, se me antoja colmarme con tu cariño, ven, que sin ti yo no sé qué hacer. Se me antoja probarte, acércate, se me antoja cuidarte, abrázame. Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti, enviagado con tu querer. Te pido un momento, escucha bien, todo esto puede ser fuego en tu piel. Y sabes qué, se me antoja todo de ti, mamacita. Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación. En un suspiro y un secreto te entrego mi confesión. Se me antoja tu boca, bésame, se me antoja tu piel, sedúceme, se me antoja colmarme con tu cariño, ven, que sin ti yo no sé qué hacer. Se me antoja probarte, acércate, se me antoja cuidarte, abrázame. Se me antoja cuidarte, morir otras vidas por ti, enviagado con tu querer. Te pido un momento, escucha bien, todo esto puede ser fuego en tu piel.